Empecemos por un review del producto por si aún no lo conoces. Está pensado y enfocado en nuevos duelistas y trae 2DEC así que es perfecto para aprender en conjunto con tus amigos, familia o tú solo. Su fecha de salida oficial es el 26 de enero del 2024. Y su precio recomendado de venta es de $19.99, alrededor de unos $350 pesos mexicanos. Considera que el precio es sugerido así que puede variar por tienda. Además de los 2DEC tiene una guía muy general y enfocada en la invocación de cada DEC X, Y, Z y Synchro. Oye si te interesa aprender a jugar paso a paso te invito a las listas del canal ahí puedes ver las diferentes sesiones para aprender a jugar, suscríbete, gracias a los que ya lo están, dale like y comparte, eso ayuda mucho a los curilocos. Saludos curilocos, hoy te voy a decir por qué es bueno este producto, claro que sí. Así que pasemos a ver el contenido de cada DEC, y nos apoyamos con las imágenes de Duel Dari, muy buena página denle like. Primero el DEC Synchro, como dato esa mecánica de invocación salió antes que la X, Y, Z. Bueno cada DEC tiene 44 cartas, 40 cartas comunes en el main y 4 cartas ultra raras de extra DEC. De primera mano veo interesante el DEC Crow. Visas, puede ser muy fácil invocado y ayuda a hacer los Synchros muy fácil, las bolitas, son parte de las invocaciones Synchros, Ovaloot Synchros también, Cyclone y del extra DEC Primheart, Dragón Coral. Estas cartas las veo útiles para usarlas en DECs que hasta pueden ganar torneos. A mi me gustan también todos los Vainillas, Mobius, las Magias y Trampas Nice. Muchas cartas random. Pasemos a ver el siguiente DEC, este se enfoca en la invocación X, Y, Z. Aquí está Zeus, muchos son los que compran este producto solo por ese muchachón. Es el que más resalta pero también está la Maga Oscura, este DEC de verdad que está más random, Cyber Dragón y hay muchas cartas que me gustan por nostalgia. Pero recordemos que está pensando para nuevos jugadores, para aprender y jugar de forma amistoso. Si esto no te convence para conseguir este producto, veámoslo desde otro punto de vista. Simplemente hagamos este ejercicio, tomando en cuenta el precio recomendado podemos dividir los 350 entre las 88 cartas. Nos da que cada carta está en 3.9 pesos. Oye 5 pesos por un Zeus, eso me agrada. Si hay muchas cartas de relleno pero de seguro si ser y divertido, incluso si ya sabes jugar puedes jugar un duelo amistoso y muy simple con alguien, este producto es para ti y te invita a compartir y disfrutar el juego.